Noticia exclusiva, Independiente pierde un refuerzo deseado, pero ya tiene un nuevo objetivo en el radar. Julio Bacari, entrenador de Independiente, sigue buscando refuerzos para potenciar al equipo en la segunda parte de la temporada de la Liga Profesional. Tras superar los bloqueos que impedían la inscripción de nuevos jugadores, Bacari centra sus esfuerzos en nuevos fichajes para aumentar la competitividad del equipo. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad, que continúa. Una de las posiciones que Bacari más quiere reforzar es la de Medio Centro. Dentro de esta búsqueda, un nombre que ha surgido con gran potencial es el del uruguayo Felipe Carvalho, actualmente en el gremio. Carvalho es visto como un jugador clave que podría elevar el nivel del mediocampo de Independiente pero, para decepción de Bacari, las negociaciones no han avanzado. El gremio, consciente del valor de su jugador, ha fijado un precio elevado para cualquier negociación. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Carvalho ronda los 5 millones de dólares, y fue exactamente en ese rango en el que se posicionó el gremio, haciendo inviable la operación para el club argentino. Con esto, el sueño de tener a Carvalho en el plantel de Independiente llegó a su fin, dejando a Bacari sin la pieza que tanto quería en su mediocampo. ¿Te gustó el vídeo? Dale like ahora. Pero no todo está perdido. Con el rechazo de Carvalho, Independiente ya está buscando otras opciones, y un nombre que ha aparecido recientemente en el radar es el de Cristian Ferreira, de River Plate. Ferreira, que no entra en los planes de Marcelo Gallardo, podría ser una alternativa viable para reforzar la plantilla de Bacari. Todavía no hay nada concreto, pero Independiente evalúa seriamente la posibilidad de traer al mediocampista a Avellaneda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería Cristian Ferreira un buen refuerzo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.